Estamos de anfitriones en la reunión mensual de todos los comandantes de los cuerpos de bomberos del Valle del Cauca. En el Valle del Cauca existen 42 municipios y hay 51 cuerpos de bomberos. Nosotros tratamos asuntos de vital importancia. Uno es la ley, la reglamentación de la ley 1575 del año 2012, que es la que reglamenta a todas las instituciones bombereras del país. Se trata también, se hace análisis de las emergencias que los bomberos del Valle del Cauca hemos atendido. Y se trata de asuntos de interés como la exoneración de peajes y ya lo que tiene que ver con análisis de las emergencias en el Valle del Cauca. Hay algo muy relevante que tiene que ver con la máquina de bomberos. Háblenos de este tema. Bueno, hoy vamos a tener aquí la exposición de la máquina ensamblada aquí en la institución. Es una máquina internacional, modelo 2014. Y esa máquina fue ensamblada, ha sido ensamblada aquí en los talleres de bomberos Palmira, con tecnología de punta. Tenemos bombas últimas que hay en el mercado y gran cantidad de accesorios y editamentos que son actualizados, son modernos en este medio. Dentro de lo que van a manejar hoy también se van a mirar las estadísticas, las situaciones que se han presentado o a las cuales ustedes han acudido. ¿Cómo va Palmira en ese tema? Sí, desde luego se hace un análisis de la sinestralidad del Valle. Viene el presidente de la Asociación de Cuerpos de Bomberos del Valle del Cauca y viene el coordinador departamental de los cuerpos de bomberos, quien da un informe pormenorizado de todas las sinestralidades. ¿Y cuál es el mensaje para la comunidad palmirana del Valle del Cauca y del mundo que va en el canal? Como siempre a nosotros nos preocupa la sientalidad en Palmira y el llamado es para que los conductores respetemos las señales de tránsito, la velocidad, el exceso de velocidad sabemos que no nos trae nada bueno y respetar y no tomar. Afortunadamente la ley del año pasado prohíbe y multa muy drásticamente a quienes se encuentren en estado de embriaguez o vayan tomando licor. Por eso ha hecho que pronto haya bajado un poco la sientalidad a comienzos de este año y el mismo diciembre. Pero se aproxima una época dura donde el Día de la Madre es el día quizá o la semana que más sientalidad se presenta.